En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nadie se avería Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Aremonos de luz, particulares de amor Y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love La, 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 la En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nadie se avería Y ahora estoy perdido aquí en mañana Con tres solens y múltiples visiones Montañas transparentes Aremonos de luz, particulares de amor Y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love La velocidad de esta forma No, no, no No, no, no